Música Ahí le estoy haciendo muestras a ustedes de 21 y 14 en el Vedado Miren, no solamente es en Alamar ni en Havana, es en todos los lados Haciendo muestras a ustedes, miren como la persona pasa Porque las ceres están llenas de vivitecos y revales a ese hombre ahí Y es como todo lo que yo les acabo de mostrar a ustedes En cierto momento que les he hecho Para que vean ustedes hasta donde ha llegado esta declaración Miren No hay nada No hay nada No hay nada Y nada va a haber, y cada día va a haber menos Cayeron al piso, vuelvo y repito Porque es que realmente, que más voy a decir si todo está destruido Todo está perdido en el Vedado Un lugar privilegiado de la historia de Cuba Sin embargo, mira lo que hay Y mira lo que vas a ver siempre Mientras este sistema Cayeron al piso Han mentido, han robado, han estafado Han destruido un pueblo Y el pueblo se dejó destruir Por no saberle a quien aplaudieron Hoy por hoy están recogiendo Basura, mierda Y desecho Esto es lo que realmente Me encuentro a diario Ahora ando aquí en el Vedado Para ver si en el Vedado es otra cosa Y es lo mismo Cayeron en la mierda Y en la mierda murieron Si en el Vedado es otra cosa Si en el Vedado es otra cosa Si en el Vedado es otra cosa No hay más nada que hablar al respecto No hay más nada que hablar al respecto Es lo que es La necesidad del sistema Ha conllevado A que el pueblo caiga en esto La falta de respeto Todo en conjunto La dictadura está en el piso Una vez más Queda demostrado Que esto ya No tiene sentido Pero Ya ellos resisten Porque imagínense ustedes Ahora mismo yo acabo de entrar Del cementerio Y ha muerto un general De la Vedada Especial Y como todo es Esto Así mismo es que le demuestre a ustedes Lo que está sucediendo Aquí en la isla de Cuba La necesidad del pueblo Así se están viendo las cosas Todo el mundo está necesitado Para comprar cigarros A revenderlo Porque imagínense usted Es la forma de vida Que tiene este pueblo Para vivir No hay más nada al respecto Si puede ir para el Contreras Voy a tener conveniente El sí Y ya que más voy a expresar Al respecto a esto Es terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!